Bueno, ya estamos al aire. Paco Picón, bienvenido. Arnoldo. Titular de Contrapunto News. Muchas gracias por acompañarnos. Javier Bravo. Javier Franco, zona Bravo, un placer. ¿Qué tal, Paco? Vamos a iniciar nuestra mesa de interlínea semanal. El análisis de semanas muy movidas. Esta que pasó, empezó desde la pasada, pero con un giro radical a temas de seguridad pública antes que cualquier otra cosa, porque el gobernador Miguel Márquez, después de que la semana pasada se fue a una gira por Nuevo León, a Monterrey, invitado por el Ejército, a la que selectivamente llevaron algunos directivos de medios de comunicación, que por cierto regresaron muy emocionados, escribiendo artículos exultantes sobre cómo el Ejército Mexicano es la quinta maravilla del mundo, cosa que debe ser, pero que no ha funcionado tanto en su carácter de policía civil. Bueno, y con una irita a Monterrey y una revisión a un cuartel militar, se decide cambiar un plan que ya venía discutiéndose desde hace tiempo, de cómo reforzar la seguridad pública, cómo trabajar con los cuerpos de policía municipales, cómo atender estos conflictos que hay de penetración del crimen organizado, falta de profesionalismo, rotación, poca confiabilidad en los policías, se le han pedido recursos a la iniciativa privada, el gobierno había aportado, y de repente todo esto queda olvidado, porque el gobernador dice que mejor hay que construir un cuartel a costo del Estado para que el Ejército venga y se instale y disponga de un número elevado de efectivos de policías militares, no recuerdo ahorita cuántos, un destacamento en Guanajuato que venga a reforzar. Diría yo nada más que entonces, ¿dónde queda el plan de reconstituir a las policías municipales? ¿El Ejército va a hacer esa chamba? ¿Para qué le seguíamos pagando a las policías municipales y metiéndole recursos de Fortasec? Si se les va a olvidar y no se les va a atender. Suena contradictorio y suena muy sobre las rodillas, como soluciones providenciales para ganar titulares en los medios y no para atacar un problema muy serio de fondo. Bueno, se hablaría de un esquema de una policía militarizada, ¿no? Que la idea, ahora la idea es que apoyen detenciones en los municipios y que de alguna manera, pues ayuda a tener mayor presencia en los municipios, sobre todo los que tienen focos rojos importantes en materia de delincuencia organizada. Pero bueno, es un tema que no se ha probado, no sabemos cómo puede entrar la milicia en concreto con la participación al primer respondiente que tendrían que ser las policías preventivas. Me parece que ese es un gran reto y no sabemos si dar resultados de inmediato, ¿no? A ver, es que nos aventamos a... Bueno, no nos aventamos. Márquez se está aventando al Estado a integrar una policía militar cuya función, limitaciones, parámetros de jurisdicción... Están por definirse. Todavía están por definirse. O sea, la ley de seguridad interior todavía ni siquiera define realmente cuáles son las obligaciones. Recordemos que el ejército, los efectivos militares, tienen un foro muy distinto al de los policías estatales y municipales, incluso a la policía federal. Tienen una reglamentación completamente distinta. Esto es lo que preocupó a muchos grupos pro derechos humanos en México porque cuando se integró al ejército a hacer funciones policiales, cometieron muchos excesos que les permitía su propio fuero. No tenían cómo ponerles candados para que no cometieran excesos. Bueno, esto todavía no se define, se sigue discutiendo. La ley de seguridad interior y ya la circunstancia, diría yo que es una reacción ante la incapacidad que ya está comprobada de la policía estatal junto con las policías municipales para contener los altísimos niveles de violencia que irrumpieron en este 2017. Es una solución coyuntural pero muy improvisada y que además, que yo creo que es lo que vamos a analizar también. Pero además cambia cada semana, no sabemos si se va a sostener. Y que además, y lo comentaba hace un momento con Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, es una decisión que además lastima la relación, la ya lastimada relación que tenía el gobierno del Estado con el círculo empresarial y ciudadano. que ya más o menos había encontrado un camino con estos fideicomisos. Bueno, este es un portazo terrible y lo que acaba de decir el gobernador hace un momento, también lo vamos a platicar, de plano es ya una, vamos, es un portazo, es una grosería completa y una minimización de la participación ciudadana que tanto pedía. Todo parte del anuncio de redireccionar 100 millones de pesos que el Estado había dispuesto para los fideicomisos que buscaban depurar a las policías municipales en el corredor, al cuartel del Ejército. Y este anuncio ya tuvo una respuesta hoy en León que tú tienes ahí a la mano. Bueno, ayer fue cuando el gobernador anuncia que se redireccionan 100 millones que tenían repartidos en el corredor industrial. Los fideicomisos se iban a establecer prácticamente en tres municipios concretamente, León, Celaya e Irapuato que son, sabemos los municipios que peor tienen los índices de violencia en este momento. Más o menos haciendo cuentas este era un 50 para León, 25, 25 en Celaya y en Irapuato. Hace esta modificación, no le consulta absolutamente a nadie, él toma por sentado que el fideicomiso va a seguir, pero que ahora se va a canalizar a este cuartel. Hoy por la mañana tenemos entendido a través de una columna periodística que sabemos que escribe nuestro compañero Cusberto Gutiérrez a quien también le mandamos un saludo por supuesto. Cusberto Jiménez, perdón. Implacable además. No, bueno, inquietísimo y la verdad muy eficiente. Saludos al CUT. Logra conocer que hoy por la mañana se reúnen como una reacción a esta declaración, este anuncio no consultado. Se reúnen Rocío Nabeja, Gustavo Burayev, Luis Alberto Ramos y demás integrantes de la Mesa de Seguridad Ciudadana pues para ver qué es lo que van a hacer y la primera decisión es emitir un posicionamiento duro, además. Muy duro, enérgico, contundente. Los rubricos, ¿no? Me voy realmente a lo más concreto. La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León y organismos que la fundaron, el Observatorio Ciudadano de León, el Consejo Coordinador Empresarial de León la Coparmex Zona Metropolitana de León externan con firmeza su reclamo y desconcierto al ver que nuestras autoridades no están respetando los acuerdos sobre los recursos destinados al fideicomiso para el fortalecimiento de la seguridad de León. Dichos recursos ya habían sido comprometidos por el Gobernador del Estado Miguel Márquez y el Alcalde de León Héctor López Santillana para proyectos de carácter estratégico y con alto potencial de resultados para el mediano y largo plazo asegurando además la continuidad de las estrategias a través de los diferentes ciclos de gobierno. Ya habían sido también aprobados dichos proyectos por todos los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia incluidas las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Sentimos que el Gobernador y el Alcalde de nuestra ciudad no están valorando una participación ciudadana decidida y comprometida con el único interés de coadyuvar a la solución del grave problema de inseguridad y violencia que estamos sufriendo. No pueden nuestras autoridades condicionar esta importante posibilidad a la necesaria aportación económica del ciudadano y del empresario porque los recursos públicos son de todos y porque es función primaria de los gobiernos proveer seguridad y gobernabilidad. Además, ciudadanos y empresarios hemos empeñado cientos de horas de trabajo, experiencia y propuestas de calidad a este propósito lo cual podría considerarse también como una aportación económica de gran magnitud. Esto es un golpe duro para los ciudadanos de León, al ciudadano que perdió su patrimonio, al empleado que le robaron su raya, a los familiares de los que han muerto por culpa de la violencia de nuestra ciudad. Pero específicamente esto es un golpe muy fuerte al policía de nuestra ciudad y su familia ya que este recurso está orientado principalmente a un gran proyecto estratégico de mediano y largo plazo para el desarrollo policial a través de la creación de un área de desarrollo humano que permite una mejor profesionalización, un plan de permanencia y proyecto de vida orientado a mejorar las condiciones del policía que involucre vivienda, mejora de sueldos, apostándole también a generar un grupo de mujeres empresarias entre las esposas de los policías, así como todo un plan integral de desarrollo de los hijos de los policías que comprenda mejor educación, más deporte y oportunidades de desarrollo. En las condiciones actuales estamos dejando a nuestro policía a merced de la delincuencia. El punto neurálgico y fundamental era el fortalecimiento policial y dignificación para ellos y sus familias con un proyecto a mediano y largo plazo donde aquellos que harían carrera policial obtuvieran capacitación de más alto nivel, sus esposas dirigirlas a ser microempresarias, los hijos tener oportunidad de concluir estudios profesionales, construirles un verdadero centro deportivo para ellos y sus familias y gastar un fideicomiso económico que pudiera en el futuro concluirse como se hizo con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato con el fin de fortalecer su economía y mejores prestaciones. Más adelante menciona el cuartel militar en Irapuato es una gran oportunidad para nuestro Estado es un activo que aporta valor sin embargo difícilmente resolverá los problemas específicos de León mientras no haya un desarrollo intenso en temas como la coordinación interpoliciaca el capital humano la inteligencia y la prevención social del delito nos sorprende sobremanera que el presidente municipal esté renunciando a esta gran oportunidad. Nosotros mantenemos nuestro compromiso de presentar los planteamientos específicos para cada proyecto el día 31 de mayo en reunión plenaria de la Mesa Ciudadana de Seguridad esperando que nuestras autoridades se sumen finalmente a este tan importante trabajo corresponsable entre sociedad y gobierno. Hoy la postura de nuestras autoridades cambia la propuesta inicial al condicionar que sólo si hay un recurso ciudadano el fideicomiso sigue adelante cuando el gobierno constitucionalmente es el único responsable de la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo nosotros desde la Mesa Ciudadana y del fideicomiso seguiremos trabajando por la seguridad y por los ciudadanos de esta maravillosa ciudad desde nuestra trinchera porque al margen de las decisiones de nuestras autoridades la sociedad no se para nunca. Regatear los recursos usan regatear los recursos para el fortalecimiento para la seguridad es un golpe duro para la policía municipal y sus familias y por ende para nosotros los ciudadanos. Es eso. A ver varios temas ¿no? Uno que me parece importante segunda confrontación de estos días del gobernador con grupos de empresarios importantes de León ya tenía una con el Unabus con los transportistas el primer frente y se suma esto parece que de forma muy gratuita porque si se hubiera sentado bueno ¿fueron ellos a la gira de Monterrey? La Mesa fueron sin mal no recuerdo incluyeron a Rocío Nadeja como como representante de la Mesa Ciudadana pero no fue una convocatoria amplia fueron alcaldes sobre todo pero se ve que cuando regresaron no se sentaron a dialogar no Si me parece que la gran problemática que es la falta de comunicación la unilateralidad Si el gobernador se sienta a platicar con los empresarios con la Mesa Ciudadana de Seguridad sobre el destino que tendría ya el fideicomiso me parece que se hubieran ahorrado este enfrentamiento que tal como lo posicionan los empresarios en conjunto es muy fuerte y es contundente me parece que la falta de comunicación ahí sigue siendo importante y está haciendo agua ¿no? Y Mientos la convocatoria fue realizada con alcaldes el gobernador fue con alcaldes entonces fue eminentemente algo gubernamental y alcaldes panistas que ahorita los traían un puño como se vio con lo de Nacho Camacho y Héctor López Santillana que es decisión que se tomó en Guanajuato en el Palacio de Gobierno Sí, claro y por supuesto el tema de Héctor López Santillana la lectura que podría darse como lo mencionas con tu columna de Vote Pronto es que estaría aportando recursos para la seguridad del municipio para ir a Cuato concretamente esa es una lectura que podría dársele me parece que la salida que tienen es el tema que desde Irapuato tengamos la policía militar en León que no tenemos incertidumbre sobre cómo funcionaría si funcionaría bien o no y bueno por lo pronto me parece que el posicionamiento de los empresarios es fundamental y va en ese sentido ¿no? pero lo que se observa son decisiones improvisadas sí o sea si había ya un plan en marcha ¿por qué no continuar con él? si lo del ejército se viene a sumar que bueno pero hay que ver cómo se van a superponer a integrar a coordinar yo creo que en muchos estados la llegada del ejército con los policías abandonados lo único que propició es que los policías se convirtieran en halcones del crimen organizado y que sabotearan incluso las propias labores del ejército o sea Tamaulipas es el caso más emblemático ¿no? no puedes abandonar nunca a tus policías municipales es una gran fuerza de tarea en efectivo son mucho más que los que pueden tener el ejército están distribuidos territorialmente si no nos han explicado qué pasaría con las detenciones es decir la policía militar tendría la capacidad y la facultad de detener sí o no y bajo en qué circunstancias me parece un ejército de ocupación es vendrían los abusos en derechos humanos si no hay una coordinación eficaz Márquez además está tomando decisiones cuando ya se va o sea él le va a dejar esta bronca a su sucesor me parece un poco irresponsable y también veo otra cuestión veo a Márquez ya tomando decisiones muy arbitrarias ¿no? parece que esto es la salida de sus secretarios de Estado lo trae un poco ahorita metido en una dinámica de esto es lo que se hace y no escucho más ¿no? y además yo veo este un desgaste incluso ya en la cercanía en el diálogo ese Márquez sonriente que veíamos en campaña que todavía mantuvo esa imagen durante los dos primeros años poco a poco se va haciendo un Márquez más reticente se perdió se perdió completamente la respuesta queda el día de hoy de déjense de alaracas no has comentado la respuesta a este comunicado que leíste ¿qué respondió? al mero estilo Vicente Fox hasta el momento en el momento me parece que primero fue la reacción de Miguel Márquez es que la pregunta viene a razón precisamente de lo que trascendió en columnas precisamente de lo que se mencionó que iba a haber un posicionamiento y que no estaban a gusto con lo que había anunciado el día de ayer este posicionamiento se estudia en la mañana pero se lanza hasta después de que hay la declaración de Márquez Márquez les pide déjense de alaracas es un cuartel que nos va a beneficiar a todos por aquí tengo una cinta textual dice es para ustedes es para los municipios porque quiero que lo entiendan muy bien el estado son los municipios entonces yo si les diría ahí muere con esa grilla que no abona en nada no no vamos a complementar vamos no vamos a complementarnos y vamos a trabajar todos y los fideicomisos siguen en la medida que lo que le pongan ellos vamos a poner nosotros creo que es el único consenso que hay si hay aportación de los empresarios de los ciudadanos existen los fideicomisos si no hay aportación no existen es lo mismo que dicen los empresarios pero entonces este diálogo prácticamente está roto vamos yo estoy escuchando un Márquez más en el ámbito de decretar lo que él quiere y como se van a hacer las cosas que de consensarlo y eso es muy peligroso es una falta ya de comunicación un rompimiento que se había dado ya de manera muy concreta con el consejo coordinador empresarial con Gustavo Burayev en lo concreto pero que se extiende ahora con aliados que tenía él ya porque tenía aliados Rocio Nabeja finalmente estamos hablando de alguien que tenía una cercanía y una comunicación constante con Carlos Amarripa con Álvaro Cabeza de Vaca bueno pues hoy ella termina por sumarse ¿por qué? porque también para ella es un portazo completo y el señalamiento concreto a Héctor López Antillana digo porque estamos hablando de la mesa de seguridad de León el señalamiento concreto con López Antillana es porque todavía la comunicación con él era más estrecha y era más necesaria quizás el fideicomiso en otros municipios tenga un poco más de convencimiento en Irapuato por ejemplo no veo por qué se vayan a oponer y no hay posicionamientos ahora no pero a ver hay una contradicción fundamental con el discurso de que al tema de la seguridad tenemos que entrar todos que no puede el Estado solo que tiene que contar con la sociedad pero eso hay que construirlo haciendo política y dialogando y tomando en cuenta los puntos de vista del otro y no desesperándose y mandando decretos autoritarios entonces yo creo que esto no es una solución al problema porque mata la colaboración la pone en un entredicho lástima que no podamos escuchar el audio y la declaración en concreto del gobernador Miguel Márquez pero en efecto es un tono autoritario en el que quiere frenar de alguna manera y de inmediato el tema de la grilla que es un asunto de alaraca es un tema que va a beneficiar a todos pero en efecto ya había un camino trazado por qué no seguirlo si nos explica claramente el por qué no habría seguirlo y si es un argumento convincente pues por qué no pero si bajo este tono de discusión lleva el tema con los empresarios pues está prácticamente cerrada la puerta del diálogo ahí él no ha aceptado las críticas a escudo no ha aceptado revisarlo no ha aceptado ya ni siquiera bueno pues cómo lo contrataron y cuánto pagaron ese es un tema el otro es cómo echarlo a andar cómo hacerlo funcional cómo hacer que se integre con las necesidades que se tienen en León no logran ponerse de acuerdo con el tema de las cámaras locales con las estatales si hay que mejorar esto bueno preocupante situación esperamos que no sea el tono que Marx adopte en la parte final de su sexenio bueno porque hay temas políticos en los que si los trata así a manotazos se van a complicar mucho y uno de ellos es la elección del sucesor en el PAN yo creo que y digo nada más para poner un paréntesis creo que es un tema mandado a hacer para Gustavo Rodríguez Junquera que retome ese gabinete de seguridad que debió encabezar Antonio Salvador si Gustavo Rodríguez Junquera que es exprocurador de los derechos humanos con mano izquierda se supone tiene un panorama tiene un panorama amplio en el respeto a los derechos humanos el riesgo que conlleva el uso del ejército finalmente en funciones de seguridad pública y aparte tiene el oficio de hacer ese puente de negociación pues que lo use o sea que no salga y conteste esto mejor vamos a reunirnos y le pido a Gustavo que se el que encabece esa mesa de negociación no ha dado muchas declaraciones ¿qué incerencia tuvo Gustavo Rodríguez Junquera en esta decisión? o sea lo que no conocemos no sé si tuvo participación en ello o si pudo creo que apenas está abriendo cajones en el despacho le están brincando cosas por todas partes no ha hecho apariciones públicas tampoco no ha hecho apariciones públicas bueno pero esta en efecto como lo mencionas es la prueba de fuego para Gustavo vas a tener encima una policía militar arrancando una policía militar en los municipios este no queda muy claro yo insisto que no queda muy claro la forma como tendría que actuar la policía militar sobre todo siendo un primer respondiente entonces me parece que esa es la primera prueba de fuego para Gustavo pero también estamos cayendo en el tema de que hacer un anuncio pareciera que es un hecho y no falta mucho o sea hay que conseguir dinero hay que invertirlo hay que hacer una obra digo se lleva meses bien bien si bien nos va entonces esto no está solucionando nada de momento es un anuncio no y me parece que tienen que sentarse nuevamente construir casas para los la policía militar que viene creo que eso también nos impresionó mucho porque en los hoteles parece que ya no tienen cuenta abierta leía Enrique Gómez y leía el nuevo director de Milenio Puertolas platicando muy entusiasmados todo lo que vieron allá que parecían no sé estar en Texas y no en Nuevo León pero entonces hay que construirlo en Irapuato falta tiempo parece como las 400 obras de Héctor López Santillana una cosa es publicar una lista en el periódico y otra cosa es escarbar toda la ciudad además el punto especial en específico de León el hecho de que haya recursos pues en materia de seguridad a la mano para una circunstancia que obviamente tiene León y es muy particular en el tema de delincuencia organizada y que envíese esos recursos pues a otro municipio la primera lectura sería que pues es digo no es rentable ¿no? el tema de que León porque aporta más y porque obviamente tiene una mayor cantidad problemática por así decirlo pues podría apoyar a los municipios que menos tienen y de alguna manera pues ahí echarse la mano a todos los municipios me parece que falta mucha información sobre cómo tendría que funcionar esto y el por qué León tendría la posibilidad de aportar precisamente para esta policía militarizada teniendo base en Irapuato eso también es chamba de que nos convenzan sobre la viabilidad de esto y López Santillana no está en el mejor momento para tratar de convencer a los empresarios de León creo pese a que era su punto clave era su área su zona de confort el tema del empresariado pero de los japoneses no de los locales bueno vamos a ver qué pasa con esto por otra parte está Héctor Jaime allá en el congreso de la Unión llevando su exhorto que creo que está por terminar el periodo de sesiones y que no se entiende para qué no lo entiendes concretamente ayer Alejandra Gutiérrez presentó la misma iniciativa por el antagonismo personal o sea platicando con Carmen digo lástima que no pudo hacer el enlace pero me decía al final de cuentas de la junta de gobierno fueron el diputado de Panal el diputado de Movimiento Ciudadano y el de Morena al final de cuentas no fue ni Rigoberto Paredes Jaime y sus amigos sí prácticamente no llegaban a Rigoberto como Rigoberto finalmente no fue no fue tampoco Betis Manrique ni tampoco fue este el colinador de la bancada del PRD Gerardo Silva claro y este terminó terminó comprometiendo a sus amigos bueno yo ya sumé este 115 votos de mi bancada ya hablé con Marco Cortés ustedes hagan lo propio con la bancada de Morena en San Lázaro hagan lo mismo con la Panal y terminó comprometiéndolos con un este pues como dices un ámbito de protagonismo sobre un tema que finalmente es federal que se estaba diriñendo a nivel federal que no era el único que lo había observado sin embargo pues llevó el exhorto para allá este y bueno Alejandra Gutiérrez pues lo quiso después de entregar su propia iniciativa al día de ayer pues hoy hizo la labor de recepción entonces este pues bueno realmente no me parece intrescendente digo rápidamente vamos a ver el colofón de lo que pasó con la denuncia de censura en el municipio de León donde pues aparentemente se quiere manejar un poco al estilo Trump que hay una verdad y una verdad alternativa o sea lo que dijo en este caso la periodista Socorro Bernal la víctima de la presunta censura que además lo planteó de tal manera que incluso está poniendo en riesgo su continuidad como periodista conductora en La Poderosa en la estación de radio donde pasó esto y por otro lado la versión de las autoridades que insisten en negar todo que no pasó nada sin embargo dentro del no pasó nada pasaron muchas cosas y una de las cosas que pasó fue este extraño cese porque fue cese se acuerda del boletín de prensa del director de comunicación social del municipio de León Ignacio Camacho acompañado de una serie de exculpaciones en el mismo boletín donde se dice que pues trata muy bien a todo mundo no ha hecho nada es muy bueno ha cumplido objetivos pero se va ¿no? pero por la evaluación de los funcionarios por supuesto este doble discurso y bueno Héctor López dice que está evaluando a todo mundo sería bueno conocer la evaluación de Nacho Camacho o sea lo cual nos lleva más allá del tema de la libertad de expresión que si es importante pero que hemos abordado mucho a esta crisis que parece vivir el gobierno de Héctor López Santillano que además ayer también con la comparecencia de Cristina Rodríguez en el ayuntamiento pues se ve como hay aristas muy sueltas es un gobierno que no articula con una conducción política muy deficiente con un cabildo que no embona no está de tener una mayoría que hace mucho que no se veía porque ahora está con el ex regidor del PES de su lado va a poder sacar adelante sus 400 obras va a poder ser aspirante a repetir en el cargo como ya lo destapó ahí otra vez Daniel Campos ¿qué está pasando con todo lo que se ve en el municipio de León? porque fue una semana donde otra vez hubo una radiografía de cuerpo entero de la administración Híjole pues yo creo que hay varias circunstancias una tiene que ver con la falta de liderazgo creo que queda de manifiesto hay una falta de liderazgo y retomaría ayer mencionábamos en la intervención de Alfonsina Ávila y Carmen Martínez un señalamiento que hacía otro colega periodista Miguel Zacarías en el sentido de la falta de timing si falta timing y falta decisión y falta talante y faltan muchas cosas se refleja porque tienes directores que están muy minados finalmente por varias circunstancias me vienen a la mente tres dos evidentes dos que quedan ayer con la directora del DIF Alma Cristina Rodríguez Vallejo que va prácticamente sin datos que yo diría que más que ineficiencia creo que mañosamente no va con datos porque era lógico que se le iba a preguntar sobre la homologación sobre la reestructura sobre la cantidad de despidos sobre cómo se articularon esos despidos cómo se hicieron las reducciones salariales simplemente dijo yo venía aquí por me dijeron metas y objetivos y traje metas y objetivos por cuestión de formato también de comparecencia supuestamente bueno pero si tenías realmente la la certeza digo no se necesitaba hacer demasiado ducho para para prepararte con esos con esos datos y este son datos que ella y preparada con todo y preparada con todo son datos que ella entregó que ella dio el lunes en una conferencia de prensa entonces mañosamente yo digo das la conferencia de prensa con los datos que tú quieres dar y el día de la comparecencia te vas medianamente preparada entonces pero creo que al final de cuentas esa obra en su contra en el caso de la Cristina yo difiero en ese aspecto porque me parece que la gente de comunicación que viene de un refuerzo directo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que es con Rodolfo Escalante que viene directo de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano recomendado por su hermano recomendado por esta crisis que por falta de timing y así que lo quiero retomar pues brotó ¿Llegó al municipio de Rodolfo Escalante? Sí, claro es quien armó todo el tema de la comparecencia en concreto entonces me parece que no le va muy bien en Desarrollo Social no y acá no le está yendo para nada para nada bien me parece que es un enlace de comunicación este que habría que checar pero me parece este tema en el sentido de de que si eres ya un experimentado enlace de comunicación social y si sabes que no se le da mucho la facilidad de palabra ni el manejo de los datos al aire a tu funcionaria debes prepararla con todo lo que lo que está a su alcance y concretamente el tema con el que la iban a abordar era precisamente los temas presupuestales y de homologación igual que en el caso de las explicaciones sobre la censura la lógica es la evasión no es la aclaración no se sale de los problemas enfrentándolos reconociendo quién la regó sino que se evade y entonces todo recae en el alcalde porque es el capitán de ese equipo que no enfrenta las cosas y que no se ve ni moderno ni serio ni maduro como político como aspiran así a reelegirse me dice ver Espinosa que nos está viendo gracias y saludos que Luis Alberto Ramos estuvo en la visita al cuartel en Nuevo León así que sería Bueno, entiende y conoce de primera mano y él miren lo que menciona Luis Alberto es no en la carta no dicen que no se establezca no, que no se condicione o sea, que no tiene por qué condicionarse una cosa con la otra este bueno, es el caso de la María Cristina y creo que quedó en manifiesto tienes un video muy elocuente donde cómo se desespera se enoja voltea a ver al al alcalde como alguien ayúdenme sí, pidiendo esquina atacando la mesa de cabildo con lápiz Rodolfo, Enrique Sosa los dos hablándole al oído tratando de de sacarla del atolladero este el caso de Ignacio Camacho entendemos que era alguien de confianza alguien que tenía desde hace mucho tiempo trabajando con él pero que no seguía y que no tenía él una libertad de estrategia seguía las estrategias que le dictaban desde la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado entonces llega él al municipio de alguna manera con una manga ancha ampliamente respaldado por el alcalde pero de qué sirvió ese respaldo ese respaldo sirvió prácticamente pues en contra de él mismo ¿por qué? porque le dio un libertinaje total de operación de gasto publicitario de 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 alguna manera llegar y regañar a los directores por no tener líneas discursivas pero tampoco de darles una los más felices por la salida de Ignacio Camacho son los funcionarios de la Administración Pública Municipal lo cual es toda una paradoja y algunos enlaces ¿por qué no miden el clima interno de la administración? eso es lo que lo que le faltó a López Antillana entender que eso se venía cocinando de adentro hacia afuera digo explota hacia afuera con esta denuncia de censura ¿no? pero realmente se venía cocinando desde el primer año de gobierno durante todo 2016 hubo un desgaste constante entre entre Ignacio Camacho y los demás directores bueno pero pero a ver Ignacio Camacho si es insustituible o sea no va a haber alguien que ocupe el espacio de confianza que tenía con el alcalde o sea yo creo que el alcalde se ve sometido a una presión enorme se corta un brazo pero no va a haber manera de regenerar ese brazo o sea quien llegue va a tener una pesadísima responsabilidad no solo es atender el problema de por sí ya complicado la comunicación en un municipio complejo y más las cargas que le dejaron sino entenderse con Héctor López Héctor López es difícil en entrar en corto y en la confianza con él ¿no? entonces ahí es una complicación enorme y un ejemplo de lo que mencionas es por ejemplo bueno además me parece que también tiene que ver con el asunto de estrategia de quién queda como encargado de despacho Emanuel Moreno creo que lo que se trató es de evitar a David Monjarat pero Manuel Moreno tiene mucho más tiempo trabajando con Héctor López que el propio David hay varias lecturas en ese sentido digo Emanuel no sé si será ratificado Monjarat por supuesto no va a ocupar ese cargo porque sería como validar la censura incluso ese es un tema y un eslabón que sigue pero además tiene un peor clima que Nacho Camacho realmente el responsable de que se empeoraran las cosas es Monjarat era un agravante muchas veces no ayudaba mucho digo internamente sí bueno los acercamientos que he tenido con algunos enlaces de comunicación antes y después la problemática es que en realidad no había un liderazgo dentro de la comunicación social en el municipio de León y además es muy difícil la relación con David Monjarat con los enlaces de comunicación independientemente de que se ha revestido gran parte del aparato de comunicación social con ex reporteros del periódico AM que es de donde precisamente brota y surge David Monjarat yo tendría una fotografía muy elocuente de lo que ocurría desde hace más de seis meses se hablaba de que iba a cambiar la estrategia de que el alcalde ya no tenía por qué sacar a tajar todos los temas que los temas tenían que ser abordados por los directores y que el alcalde estaría dando una entrevista si se requieren más más pero en aspectos normales en condiciones simples el alcalde daría una entrevista a la semana y esto se nos vino diciendo una y otra vez que esa sería la línea bueno para lograr esa línea necesitarías tener una línea y un liderazgo para que todos los directores tuvieran precisamente esa 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 normalidad en el mensaje una uniformidad entre el director de obra pública entre el director de salud institucional y donde fuera que impactaran los temas coyunturales como no había esa línea ese liderazgo nunca se pudo llevar a cabo y entonces el alcalde Héctor López Santillana tenía que venir a contestar cada uno de los temas desgastantes esa es parte del desgaste del gobierno de Alto López Santillana carajo hay funcionarios a los que ni siquiera les conocemos el rostro no sabemos que están haciendo este el director de salud no ha tenido una sola rueda de prensa en este año y cacho de administración pública por ejemplo solo por no ser uno que aparece poco y que ahora armó el lío este de Semana Santa con los con los bares y antros de la zona centro bueno pero lo importante de todo esto la conclusión León es ahora sigue como decían los viejos políticos el que da y quita o sea la crisis de León en 2012 con Salim prácticamente le quita el triunfo al PAN lo compromete seriamente en la elección estatal tienen que estar viendo eso los panistas tienen que estar cuidando eso porque hay elecciones estatales en 2018 hay renovación de alcaldes y una catástrofe en León puede ser muy delicada en la inestabilidad electoral que se vive en estos momentos si 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 me parece que está más que medido el despido de Nacho Camacho en cuanto a timing debió haber sido antes si es que se tiene un análisis a profundidad de lo que estaba pasando con la popularidad del gobierno de Héctor López Antena y la propia figura de Héctor López Antena ya no tenemos una nueva medición de popularidad del alcalde pero supongo que no debe ser para nada benéfica en estos momentos quien va a ser el valiente que se va a aventar ese trompo a la unidad no sé me parece que tú tienes más respuestas en ese sentido sobre quién lo están escogiendo en Guanajuato lo están escogiendo en una oficina del primer piso del palacio de gobierno y ahí es donde están desfilando algunos de los interesados y llevando currículos por si les interesa y el otro tema a ver rápidamente ya se oye nada es importante decir cerrar fue aceptada la queja de Coco Bernal ya le fue notificada ella es su abogado la contraloría inicia el proceso de investigación porque es importante también que no todo se acaba con la salida de Nacho de la dirección de comunicación social si hubo una actitud de utilizar la influencia del recurso público empleado en la poderosa como publicidad para coaccionar y para impedir los derechos de Coco como periodista y vetarla de su espacio yo creo que si es importante que se investigue y que se tome en cuenta la carta y lo que sea que entregó Héctor Rópez por ejemplo por cierto se me hizo de mal gusto porque Héctor es la cabeza de la administración y la contraloría depende de él en este esquema todavía y si Nacho estaba sujeto a una revisión el alcalde debería permanecer neutral y no ser su abogado defensor porque entonces deja en desventaja a la ciudadana periodista que se inconformó debería esperar una investigación imparcial al exhibir la carta casi le está dando una instrucción a la contraloría de que la tome en cuenta creo que no se respeta el debido proceso que no existe en estos casos por cierto ahora sí perdón Paco vamos a cerrarlo porque me parece que ya se puso sobre la mesa el tema de la utilización de recursos públicos en temas de publicidad esto vino por parte de los regidores de la oposición concretamente Sábado Ramírez Sargote pues para que los temas de convenios de publicidad pasen por el comité de adquisiciones vamos a ver si esto llega a buen puerto hay un consenso en la oposición Sergio Contreras también había comentado algo al respecto están retomando ideas es un tema que no se ve explorado en Guanajuato se están tomando algunos ejemplos Sergio Contreras por ejemplo también ahí pidió información sobre lo que ocurrió en Baja California en 2015 aquella propuesta que se quedó en un cajón Javier Corral en Chihuahua que es el esfuerzo que se ve más cercano y más serio sobre regular la publicidad oficial que digo que al final de cuentas es finalmente un reto mayor que es de interés público hay que entrarle medios sociedad civil pero sobre todo los políticos por Dios ya no se puede seguir con la misma anarquía es finalmente una discrecionalidad absoluta que hay sobre grandes cantidades de recursos que se están inyectando en los medios de comunicación de manera completamente arbitraria y el uso porque eso finalmente es una consecuencia el uso de esas compras publicitarias para coaccionar por ejemplo el Universal el caso del Universal con Javier Corral es inconcebible que por 6 años el Universal no haya investigado un solo tema de César Duarte que hoy está perseguido por la justicia y projo en Texas y que no tarda en caer porque son ejemplos clarísimos y yo iniciando Corral le pega hasta porque juega gol porque le quita los convenios de publicidad entonces ahí si hay una conexión directa o sea me pagas para que no te pegue o si no me pagas te pego y si está sujeto eso a un debate hay que iluminarlo bueno pues me parece que Héctor López en el plano local tiene la gran oportunidad para abrir ese tema ser innovador moderno vanguardista preguntarle a los japoneses como le hacen allá eso le daría puntos importantes una administración pública que está respirando polaridad es que ningún político en estos momentos quiere ser audaz quiere ser moderno quiere ser innovador el PAN en Guanajuato está convertido en una fuerza política enquilosada en su zona de confort pero quien puede sacar la zona de confort y en el PRI digo Chavo Ramízar Gote que bueno pero ojalá se lo hubiera ocurrido también hace tres años exacto ese es muy bueno ese es un buen punto se comprometan y de aquí para adelante lo hagan o que lo propongan en su partido que también maneja publicidad es un camino que todavía hay que recorrer desgraciadamente vamos muy atrasados los políticos creen que son aliados se suben a ciertas causas fue muy bueno el reportaje que Javier condujo y que trabajó Carlos Martínez de también decir bueno estas agresiones empezaron con Bárbara porque si no Bárbara ya estaría declarando ahorita a favor de Coco Bernal y ensuciando esa causa también con oportunismo político porque todos están en falta es un tema que tiene que desintoxicarse de politiquería o sea yo creo que es algo real es un asunto trans administraciones es un vamos los políticos no son innovadores pero en medida de que esa innovación no les quite sus fueros fueros históricos fueros de cultura política eso tiene que romperse y yo creo que eso finalmente viene empujado por la sociedad civil ojalá que estos políticos que se presiden de ser innovadores y que toman ahorita la bandera pues que la lleven las últimas consecuencias y que finalmente se convierta en algo que los regule en caso de que ellos les toque después tomar función pública y yo creo que una parte importantísima yo lo quisiera poner yo yo Javier Bravo quisiera ponerlo aquí ponlo por favor las universidades las universidades públicas deben de ser vanguardia en ese tema y que no lo son no lo son hay un trabajo muy interesante hay una parte importante de este cuate Edgar Núñez que lo tuvimos aquí el estudiante el estudiante de maestría del CIDE si en colaboración con Luis Alberto Ramos pero además que tiene uno de sus trabajos sobre la universidad de Zacatecas que bueno terrible el manejo que reciben fondos federales y luego aclaran Guanajuato que hoy planteamos el caso acá también se cuece Navas bueno pero lo diremos y lo seguiremos revisando con calma sigan a Paco Picón en Contrapunto News y su programa de radio por Facebook todas las noches a la 9 de la noche en el Noticontrapunto con Mónica de la Torre y los metidos los invitados más breve sustancioso 15 minutitos pero muy moviditos ok genial ahí los esperamos a todos yo soy fanático de Mónica de la Torre así que estoy ahí siempre atento digo me gusta mucho su estilo que es un acierto tuyo si no claro tú tienes a Javier Bravo es una franca es un buen producto informativo no mucho que de Mónica de la Torre iniciamos un fin de semana largo el lunes no hay transmisión de la revista informativa de la UNA nos vemos aquí el próximo martes que es 2 de mayo con un programa también que está muy cargado porque se van a acumular muchísimas cosas empezamos esa semana el martes y aquí lo esperamos por lo tanto disfrute descanse muchas gracias soy Arnoldo Cuellar Javier Bravo Paco Picón muchísimas gracias a ambos hasta luego buen fin de semana gracias a todos Gracias.